Ya estamos de regreso en este vía pública de día miércoles a portas de una jornada que va a ser importante en muchas comunas del país y también acá en nuestra capital, en total más de 10 comunas de Santiago, otras de regiones van a pasar a la fase 2 en el llamado plan paso a paso para combatir el coronavirus y eso implica que más de 900 escuelas y jardines de nuestro país tienen la posibilidad también de abrir sus puertas, algo que por supuesto está en pleno debate tal como ha sido la constante durante los últimos meses. Queremos analizar este tema, por eso vamos a conversar de inmediato con Alejandra Arratia, directora ejecutiva de la Fundación 2020 a quien saludamos y le damos la bienvenida a Alejandra, gracias por estar con nosotros. Hola Rabor, buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo primero para entrar en conversación, ¿están dadas las condiciones para que vuelvan a clases muchos estudiantes de nuestro país a contar del día jueves o no? Sí, mira, lo que nosotros hemos planteado, primero un punto que creo que es fundamental hacer explícito, el rol de las clases presenciales es fundamental, es irreemplazable, además sabemos que el estar con las clases presenciales suspendidas de alguna manera ha aumentado la inequidad, sigue aumentando una brecha que en Chile ya era alta antes de la pandemia, la pandemia solo ha aumentado eso, ¿no? Lo que nosotros hemos planteado es que es muy importante que como país hagamos la definición de que en el fondo las escuelas sean siempre lo primero en retornar, y en ese sentido valoramos lo que planteó la subsecretaria BASA el día que se anunciaron los cambios, digamos, en términos de que en esta fase 2 no van a volver ni los casinos, ni los cines, ni los gimnasios de modo tal que en el fondo sea efectivamente una prioridad respecto a que vuelven los establecimientos educacionales. Ahora bien, sin perjuicio de esto, sí nos preocupa y creemos que es importante los datos que hay respecto desde la perspectiva más epidemiológica, siendo que, por cierto, desde la perspectiva más educativa, es el quehacer de Educación 2020, ¿no? Pero nos preocupa que hay un, claro, hay un cierto debate con algunos actores que han planteado que no estarían las condiciones epidemiológicas, en particular, por ejemplo, el Colegio Médico ha planteado directo, explícitamente, que no están las condiciones epidemiológicas con el uso de, con el porcentaje de uso de las camas críticas y con el porcentaje de positividad. Entonces, en ese sentido, creemos que es muy importante que se revise el plan paso a paso completo de modo tal que sea muy claro para todos, muy, de alguna manera, como predecible, transparente, ¿cuáles son esos criterios? De modo tal que no tengamos estos, como, en fondo, visiones distintas que, de alguna manera, no generan confianza en la familia y en los actores de la comunidad educativa, ¿no? Y desde Educación 2020, ¿cómo analizan el rol que han cumplido los profesores, el colegio de profesores? De hecho, ha dicho que no vuelven a trabajar hasta fase 3.5 o casi fase 4. Queda mucho para que todavía el país avance hasta la fase 4, de acuerdo al cronograma que tiene el plan paso a paso. El colegio médico dice fase 3, pero uno conversa con otros médicos más independientes que dicen que las condiciones sí están dadas, que el contagio es muy bajo al interior de un colegio. Y la evidencia ya quedó demostrada antes de que nos vayamos a cuarentena y muchos colegios abrieron las puertas. Sí, miren, la evidencia es bastante como consistente, tanto en Chile como en el resto del mundo, ¿ah? En relación a que en los establecimientos educacionales, con protocolos funcionando y con, en el fondo, las condiciones adecuadas, es un espacio seguro para poder controlar que no haya tantos brotes. Ahora bien, eso parte de un piso mínimo, ¿no?, que es que estén las condiciones. Y en eso nosotros lo que hemos planteado es que es muy importante que se pueda asegurar que están las condiciones en todos los establecimientos, porque tampoco, o porque nos parece que un riesgo grande, es que de alguna manera esto, en el fondo, las condiciones se puedan dar solamente en los establecimientos que tienen los recursos para, de alguna manera, financiar las medidas que se necesitan tomar para poder apoyar, en el fondo, que hayan condiciones adecuadas. En ese sentido, nos preocupa, bueno, el aumento de las brechas. Y desde esa perspectiva, creemos que es muy importante que se generen condiciones en todos los establecimientos. Y a la hora de mirar el volver, probablemente muchos colegios van a volver al contar del día jueves, abrir sus puertas, pero ¿hay que medir con la misma vara, mirarlo con los mismos criterios, lo que pasa con los colegios y lo que pasa con los jardines infantiles, o son dos mundos distintos para usted? Mira, son dos mundos que tienen sus particularidades. Por cierto, tienen sus particularidades distintas y que, en el fondo, es importante respetar y resguardar. Ahora bien, lo que hemos visto es que, en el fondo, sobre todo en los cursos más pequeños, en el fondo se puede observar que el impacto es aún mayor en términos de que es más difícil sostener trayectorias de aprendizaje, mantenerse conectado, digamos, a través de los mecanismos online. Entonces, desde ahí, desde esa perspectiva, es aún más complejo, ¿no? Pero es fundamental que se puedan tomar las decisiones, como que, en el fondo, que podamos ir apoyando con las medidas que se requieren. Nosotros, en ese sentido, bueno, es importante recordar una cosa que quizás se nos olvida ahora, que es que las escuelas han tenido, las escuelas, los jardines infantiles, los establecimientos educacionales, para ponerlos a todos adentro, ¿no? Bueno, tuvieron un tiempo para poder preparar, de alguna manera, un plan de retorno. Entonces, cuando se habla de abrir los establecimientos y tener clases presenciales, no se habla, en ningún caso, de volver a lo que había, bueno, antes de la pandemia. De hecho, la mayoría de los establecimientos tienen sistemas que implican, por ejemplo, turnos, clases alternadas, algunos días, algunos días, otros, niños, porque hay una serie de condiciones, fundamentalmente de distanciamiento social, que hacen que sea difícil, bueno, mantener las clases presenciales como era antes. Entonces, en ese sentido, también es como poner un llamado de alerta, que esto no es volver exactamente a lo que teníamos antes, sino que, de alguna manera, es como retomar el plan de gradualidad hacia las clases presenciales que se había diseñado para partir de marzo. Y, ojo, a los expertos internacionales, nosotros somos un país que no ha tenido tantas experiencias, bueno, en el mundo también hay que reconocer, en el mundo no había habido una experiencia de pandemia de la magnitud que es la que estamos viviendo ahora. Eso no había habido antes, al menos en los datos que tenemos de cobertura actual, ¿no? Y, Alejandra, perdón, a propósito de lo que usted dice de la experiencia internacional, ¿cómo observa lo que pasa en Argentina, donde uno ve las imágenes que hay una verdadera locura por volver a clase, sobre todo de los papás? En Chile somos, por personalidad, un poquito más apocados, pero también los papás tienen ganas de que sus hijos vuelvan a clases para poder seguir con sus funciones de teletrabajo en circunstancias un poquito más normales, o también para otros comenzar a retomar sus actividades, salir de la casa, conforme va avanzando también el plan paso a paso, que no implica solo la apertura de los colegios, sino que también la apertura del comercio, de las oficinas, etc. Sí. Tiene que ver, sobre todo, mira, yo te diría dos cosas. O sea, lo primero es que, efectivamente, las familias, los papás, las mamás, todos los que estamos cerca de niños, digamos, vemos el impacto fuerte que tiene la escuela positivo en torno a los niños, ¿no? De hecho, hoy día, en el Consejo Asesor, incluso, nos presentaban algunos datos de la agencia de calidad respecto, por ejemplo, al impacto en el desarrollo socioemocional de los niños. Y es muy fuerte cómo se ve el impacto en aburrimiento, en pocas ganas de hacer las cosas, en que los niños y niñas se sienten más enojados, irritables. Y eso, ojo, mucho más fuerte en mujeres que en hombres. O sea, la pandemia está golpeando mucho más fuerte a las niñas que a los niños. A los niñas. Entonces, ahí hay un tema... Perdón, Alejandra, me parece importante lo que usted dice. Golpea con más fuerza a las niñas que a los niños y también los golpea con más fuerza dependiendo del ciclo donde están, si están en la educación básica, en la media o no. En términos de estas variables que yo te estaba comentando, más socioemocionales, es mucho más en la media, o sea, mientras más grande es más, y es mucho más en mujeres. Es bien impresionante porque son diferencias significativas en un impacto mucho mayor en cuanto se siente irritable, en aburrimiento, uno podría decir apatía. Se preguntó por pocas ganas de hacer las cosas, ¿no? Pero para cerrar con lo que me preguntabas de Argentina, yo creo que esto tiene que ver... No hay que perder de vista que esto tiene que ver también con un proceso que está viviendo Chile, ¿no? Y que llevamos largo tiempo viviendo, que es de alguna manera como de precarización o de debilitamiento de la educación pública. Y de alguna manera una visión respecto a la educación en que no hay una visión tan común respecto a la educación. Y eso se plasma también en este tipo de procesos, ¿no? Desde esa perspectiva, el proceso que vamos a comenzar prontamente respecto a una nueva constitución, nos lleva muy fuerte, bueno, ¿cuál es el rol de la educación en esa nueva constitución? Nosotros desde Educación 2020, por cierto, empujamos que la educación tiene que ser uno de los pilares fundamentales, pero también tiene que ver con eso, con que hemos tenido una sociedad en que la educación no ha sido garantizada como un derecho. Y eso se ve también entonces como la misma sociedad vela por ese derecho en situaciones como esta. Entonces creo que es importante mirar el contexto más global país, porque eso permite entender de alguna manera cómo los distintos actores de la sociedad abordan un desafío como este. Y en esa desigualdad que usted hace patente, que se ha visto sobre todo en tiempos de pandemia, de alguna manera en este año y tanto que llevamos combatiendo la propia pandemia, se ve una brecha muy grande todavía entre los colegios particulares y los colegios públicos a la hora, por ejemplo, de implementar las medidas para que las escuelas puedan abrir. Porque claro, uno va a un colegio privado a reportear y hay cámaras, el niño puede tener su notebook, la profesora tiene micrófono. Pero ¿qué pasa en una escuela de provincia que probablemente también está en cuarentena o en paso dos? Sí, ciertamente se ven fuertemente las diferencias. Ahora bien, hay una característica en la que hemos preparado poco y que creo que es importante traer a esta conversación. Ciertamente los que más tienen condiciones para abrir y para, de alguna manera, disponibilizar las clases presenciales son los colegios particulares pagados. Luego los colegios particulares subvencionados, pero ojo que en la educación pública, que es donde tenemos el desafío país tremendo, en el fondo hay una diferencia bien importante entre todos los establecimientos que todavía dependen de los municipios y los establecimientos que ya dependen de esta nueva figura que se está implementando gradualmente, los servicios locales de educación pública, que tenemos al momento 11 en el país. Pero fíjate que si tú miras los datos hoy día, o sea, ahora, a fines de abril, de los establecimientos que han, dentro de los que pueden abrir, ojo, al universo potencialmente que podría abrir, o sea, los que están sobre fase 2, 2, 3 o 4, la dependencia donde más han abierto, incluso más que en los particulares pagados, es en los servicios locales de educación. De los que podrían haber abierto, los que han abierto son un 74%, versus, eso es educación, solo educación pública, versus también educación pública, pero en municipios, los que todavía dependen de los municipios, han abierto solo un 27%. Entonces, uno ahí ve el rol que tiene también, en el fondo, el que la educación pública esté coordinada, esté liderada por una organización, por una institución, que solo se potencia en la educación pública. Y eso genera aún más como el llamado de urgencia a implementar y a apoyar adecuadamente la nueva educación pública, porque ahí se ve, en un caso tan concreto como este, se ve el distinto rol que tienen en el fondo quienes están a cargo de llevar la educación pública. Y desde ese punto de vista, Alejandra, para reforzar a todos esos alumnos que han perdido ya más de un año de clase, el 2020 fue perdido, el 2021 vamos por las mismas, si seguimos con este nivel de contagios que tiene el país, ¿cómo se puede reforzar a futuro una persona que a lo mejor en pleno desarrollo de aprendizaje, en matemática, física, que de pronto son materias bien complejas, en séptimo básico, en primero medio, ¿cómo se puede poner al día? ¿Habrá que quizás reforzar, comenzar a tener clases los sábados, agregar a lo mejor un año más de estudio para algunos alumnos en ciertos sectores del país, o no? Mira, hay un desafío súper grande, porque creo que vamos a cometer un error muy fuerte como país, y esto es un tema que se está debatiendo en el mundo también, si es que lo que hacemos ahora es como ponerle presión tremenda a la escuela, como para, de alguna manera, comprimir todo y apretarlo para que todo se pueda recuperar rápidamente. Yo creo que ahora lo que vamos a tener que ver es, bueno, primero hay que también repensar de alguna manera la construcción de vínculos al interior de la escuela, porque eso va a ser necesario, y al interior de la escuela, no entendiendo la escuela como un edificio, o como una estructura física, sino que entendiendo la escuela como una comunidad. Y es muy importante que entonces estemos, de alguna manera, hagamos consciente que al menos durante este año, yo creo que al menos durante todo el primer semestre, y quizás va a ser todo el año, no sabemos, yo insisto en que no sabemos desde la perspectiva epidemiológica, este es un virus que ha mostrado muchas caras y es muy complejo predecir, pero que en el fondo vamos a tener que tener un sistema que permita sostener vínculos y poder acompañar el aprendizaje en contexto en que vamos a estar con clases presenciales, con clases a distancia, con modelos más híbridos, y en ese sentido creo que es fundamental el tema de la conectividad, o sea, como país deberíamos asegurar, por ejemplo, para lo que tú planteas de el desafío de alguna manera de acortar esa brecha, la conectividad es clave, necesitamos que todos los niños y niñas puedan tener acceso a estar conectados con sus experiencias de aprendizaje, con sus oportunidades de aprendizaje, porque si no vamos replicando, bueno, la inequidad estructural que sabemos, o sea, la posibilidad de los niños de sectores más acomodados de conectarse, de tener acceso a un computador, de conectarse, de incluso, no sé, mira, a veces se nos olvida, pero cosas tan básicas como tener impresora para poder imprimir una ficha de repente y que quiera trabajarla en papel, vimos, bueno, hace dos o tres semanas, perdona. Sí, lo último, porque se nos va el tiempo aquí en vía pública, pero no puedo dejar de preguntarle por los niños que hay que reforzarlos, pero cómo reforzamos también a los profesores, que muchos dicen, la verdad es que ya no me la puedo con clases online, clase híbrida, micrófono, un alumno que está en su casa, el otro que está al lado, de los profesores, han reclamado ya en varias oportunidades, ¿qué hacemos con los profes en esta etapa? Es clave apoyar a los profesores, apoyarlos desde la perspectiva socioemocional, nosotros estamos haciendo una campaña Emociones Primero en que hemos dicho fuertemente que los profesores y profesoras necesitan, así como los adultos cuando uno va en un avión o en un bote y te dicen, si es que hay algún problema y se tiene que poner una cámara de oxígeno, póngasela primero usted y una máscara, se la pone primero usted y después se la pone a los niños para que los profesores puedan acompañar y de alguna manera cuidar también el aprendizaje de sus estudiantes necesitan estar bien ellos, entonces ahí hay un tema clave de poder acompañarse socioemocionalmente a los profesores, profesoras, a los equipos directivos, eso es fundamental. Eso es lo primero y lo segundo, yo creo que hay un tema que hemos visibilizado poco que tiene que ver con todas las competencias más de entre comillas comunicación audiovisual, los profesores y profesoras están formados, son los profesionales del aprendizaje, de la enseñanza, de poder saber cómo apoyar ese aprendizaje, todas las competencias que tienen que ver con que si la cámara se ve, si no se ve, si el micrófono me apunta a mí, me apuntan a no, o cómo dirigir, en el fondo todo lo que tiene que ver con audiovisual es otro tipo de expertise y creo que deberíamos desde los establecimientos educacionales poder apoyar eso más con, por ejemplo, la figura de un experto en comunicaciones audiovisuales que trabaje apoyando todo eso, el profesor, la profesora no se puede estar encargando de eso, además de estar encargado de cómo están aprendiendo sus estudiantes, entonces ahí se requieren apoyos específicos en ese ámbito. Alejandra Arratia, directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020, gracias por conversar con nosotros aquí en Vía Pública, veremos cómo está la situación de aquí a mañana con la fase 2, cuántos colegios abren, cuántos alumnos llegan, pero esa es una noticia para el día jueves, así que muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Tabor, y buenas noches. Chao.